1, 2, 3, hit Abre tu puerta, abran todas las puertas, abrimos, entras, se mete, asalta tu cabeza El punk, el rap, el funky y los demás, brincar, diez, la, y a todos impactar Yo, teniendo presión de lo que le gusta a mi gente, el ambiente caliente, con chicas y desventes Ahora me acerco y te tiro, baby, te beso el ombligo, meneo y te digo, qué tanto contigo Verás que bien usamos, con estilo nuestras manos, como todos mis hermanos, el hip hop lo gozamos Jack, de otro ritmo que suena en los noventas, yo lo hago con mis compadres, nasty, pepas y chicas Escuchando lo que te digo, te hará mover el ombligo, seguiéndote, brincando y rapiando conmigo En otro punto de vista, meneo del punto view, esta música es bailable, no talenta como el Luz, se trata de los ritmos, chonchos urbanos, que libera la sensación de todos nuestros hermosos Se mueve mi mente, con toda la gente, la llave de alienta, suerte, se mueve como serpente No olvides de los problemas, acudiéndote, que esto es hip hop latino, tú comprendes mi gente Y aquí vamos yo, aquí vamos, y aquí vamos me, aquí vamos, y aquí vamos yo, aquí vamos Y aquí vamos, me, aquí vamos Si quieres bailar, ya todos y pactar, únete a nosotros que te vamos a enseñar Los mejores bailarines tú vas a admirar con los mejores, más los que tú vas a copiar Cuando tienes con nosotros, se te prende el corazón, se te sirve de amor, quizá te has razón Pero como puedes ver, puedes comprender, si no estás con nosotros, no lo vas a entender Somos el grupo que estaba buscando, somos ese ritmo que en el barrio va sonando Saltando, brincando, ritmos encontrando, ahora sí la estamos armando No puedes negar, mejor hip hop, tú lo vas a escuchar No puedes bailar, no puedes gozar, solamente tú lo podrás crear Tú lo hiciste, tú lo hiciste, te pones, tú en México el hip hop existe Este grupo lo están mejorando, ahora sí la estamos armando Hey, hip hop la planta, hey, la estamos armando Hey, hip hop la planta, hey, la estamos armando Sobre la barrera de tus conocimientos, ama a tu casa con muchos cimientos Si tú quieres bailar, si tú quieres gozar, solamente tú lo podrás crear En la Unión Americana rapean por allá, pero también en México hay mucha calidad Bailando, cantando, ritmas encontrando, ahora sí la estamos armando Hey, hip hop la planta, hey, la estamos armando Hey, hip hop, tú, en México hay lengthen Yo como te hambano, roaring a 45�, en México, o incluso cimientos En la Unión Internacional de Santero del Centro del Centro del Centro del Centro del Centro del Centro de love